La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Celebramos hoy la solemnidad de Nuestra Señora de Fátima. Desde el 13 de mayo de 1917, la Virgen María se apareció en seis ocasiones en Fátima, Portugal, a tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. El 13 de octubre de 1917, la Virgen Santísima se apareció ante más de 70 mil personas y recomendó el rezo del Santo Rosario. El actual santuario recibe anualmente cuatro millones de peregrinos y en sus inmediaciones se han establecido más de 50 casas de religiosas y unas 15 congregaciones masculinas que incluyen un seminario. Llenos de gozo y de alegría, vamos a colocarnos de pie para recibir al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Desde el 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a cova de iría. Desde el 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a cova de iría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram, Facebook y Youtube Por todas las intenciones del Santo Rosario Por la paz de Ucrania, Rusia, Jerusalén, Venezuela y el mundo En acción de gracia por un año más de vida De Luis Egar, Lucena García Y dando gracias a Dios por todo el personal de enfermería en su día Pedimos por la salud mundial Por la salud de Ana Hilda Delgado Elsa Roja, Coromoto Mendoza y por todos los enfermos Pedimos por la salud del Padre Víctor Julio Quintero Por nuestros hermanos difuntos Por el Padre Steven, por el Padre Roberto Arellano Por María Cristina González Morante a tres años Por Anunciación Orduz Por Isabel y Velda Marque Por Isabel Cristina y María Natividad García Blanco Por Sara Tibizay y Miguel Ángel Villamizar Por Elsa y Lucy Roja Por Josefina Mora Pernilla a cuatro años Y por Héctor Menese Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Decimos todos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso luego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi anterior nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí Que soy pecador Que soy pecador, que soy pecador Ten piedad de mí Cristo, ten piedad de mí Cristo, ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí Que soy pecador, que soy pecador Ten piedad de mí Que soy pecador, que soy pecador Ten piedad de mí Señor, 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 ten piedad de mí Que soy pecador, que soy pecador Que soy pecador, ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí Oremos Dios y Padre nuestro que nos diste a la madre de tu Hijo como Madre nuestra Concedernos que perseverando en la penitencia y en la oración En favor de la salvación del mundo Podamos promover cada vez más con más eficacia el reinado de Cristo Hijo tuyo y Señor nuestro El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia Con estas palabras Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús Y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen en cada sábado No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte Y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito Lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro Pero Dios lo resucitó de entre los muertos Y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días A los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo Nosotros les dábamos la buena nueva De que la promesa hecha a nuestros padres No la ha cumplido Dios a nosotros Los hijos resucitando a Jesús Como está escrito en el Salmo II Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy Palabra de Dios Y alabando al Señor Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya, aleluya Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya, aleluya El Señor me ha consagrado Como Rey de Sion Su ciudad santa Anunciaré el decreto del Señor He aquí lo que me dijo Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya, aleluya Hijo mío, eres tú Yo te he engendrado hoy Te daré en herencia las Naciones Y como propiedad toda la tierra Podrás gobernarlas con cetro de hierro Y despedazarlas como jarros Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya, aleluya Escuchen y comprendan estas cosas Reyes y gobernantes de la tierra Adoren al Señor con reverencia Sílvanlo con temor Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya, aleluya Jesucristo es el Rey de las Naciones Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Tu palabra que es verdad Tu palabra que es verdad Danos oh Señor Tu palabra que es amor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No pierdan la paz Si creen en Dios Crean también en mí En la casa de mi padre Hay muchas habitaciones Si no fuera así Yo sé Lo habría dicho a ustedes Porque voy a prepararles un lugar Cuando me vaya y le prepare un sitio Volveré y los llevaré conmigo Para que donde yo esté Estén también ustedes Y ya saben el camino para llegar Al lugar A donde voy Entonces Tomás le dijo Señor No sabemos a donde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre Si no es por mí Palabra del Señor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Repitan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones Llena los corazones de tus fieles Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Nuestra Señora de Fátima Ruega por nosotros Ruega por nosotros Estamos en la cuarta semana de la Pascua Vamos camino A la Pentecostés A la venida Del Espíritu Santo La liturgia Desde el domingo De resurrección Se nos habla Sobre la experiencia Del resucitado Que Cristo está vivo Que ha resucitado Y Hemos leído Por varios días Por varias semanas El libro de los hechos De los apóstoles Y hoy se nos narra La experiencia La expansión De la Iglesia Cómo la Iglesia Está evangelizando Cómo la Iglesia Se va programando Se va extendiendo En esa misión Y para eso Los apóstoles Fueron pilares fundamentales Para la evangelización Tenemos a San Pedro Y a Pablo Que los hechos De los apóstoles Nos han hablado La experiencia De ellos Esa misión De ir por todo el mundo Y predicar La palabra Del Señor Esa expansión De la Iglesia Tenemos los viajes Apostólicos De Pedro Y de Pablo Y sus discursos Programáticos Y hoy nos encontramos Con uno de esos discursos Que Pablo Se dirige También A esas comunidades Se dirige a ti Se dirige a mí Y escuchemos La palabra de Dios Con oído nuevo A veces estamos Desanimados A veces no queremos Nada de las cosas De Dios Pero siempre Hay que escuchar Cosas nuevas Y a eso nos invita El evangelio Siempre el evangelio Nos dice Algo nuevo Estas palabras Son de salvación Y como son Palabras de salvación Son para ti Y para mí Dios fue Lo suficientemente fuerte Para librarnos Para librar Para librar al inocente De la muerte Y por eso Él ha resucitado Ese Jesús Está vivo Y ha resucitado Y hoy Sigue siendo fuerte Jesús Para librarte A ti De las ataduras De la muerte Que te amenaza Solamente Hace falta Que tú y yo Tengamos fe Y creer Este anuncio De liberación Tú Hoy Aquí Y ahora Eres heredero De esa promesa En resumen Lo que nos quiere hablar hoy Esta primera lectura Que los apóstoles Los discípulos de Jesús Fueron testigos Ante el pueblo Y proclama La salvación Y la liberación Y termina esta lectura Exhortándonos No olvidar Quién es el Hijo de Dios Quién es el que tiene el poder De salvar y liberar Y por eso Como hemos escuchado O hemos leído En el Salmo segundo Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado Hoy Te engendré Para la salvación Te engendré Para la liberación El Evangelio de hoy Nos encontramos ya Con San Juan En el capítulo 14 Y se nos habla Que Jesús es el camino La verdad Y la vida Yo soy el camino Hemos escuchado hoy En el Santo Evangelio La verdad Y la vida Nuevamente El Evangelio Nos muestra Lo lejos Que estaban Los discípulos Del comprender A su Maestro En el momento Más cumbre De su vida Durante el discurso De despedida Tras la cena Jesús está A nivel más elevado Del misterio De Dios Y los pobres Apóstoles Siguen Sin enterarse De nada Y por eso Esa experiencia De los apóstoles Que no se enteraban De lo que estaba Sucediendo Nos puede pasar A nosotros También En la vida Diaria Sabemos que Jesús Está vivo Sabemos que Jesús Se hace presente Y está En todos los momentos Así como Le enseñamos A los niños En la primera comunión Donde está Dios Y decimos En el cielo Y en todas partes Especialmente En la Eucaristía Y los apóstoles Estaban confundidos Acababan de escuchar El anuncio Días anteriores Escuchamos el anuncio De la traición De Judas Escuchamos a Pedro Que negó a Jesús Por tres veces Y también La muerte Que él había Anunciado Que tenía Que morir Y tenía Que dejarlos Solo Porque se iba Al Padre Su partida Al Padre Le anuncia Jesús A sus discípulos Es normal Para nosotros Nos parecía Lo mismo Que les invada El miedo La tristeza Y la desesperación Jesús hoy Les anuncia A ellos Que tiene que irse A la casa Del Padre A preparar Sitio A preparar Habitación Por eso Nosotros En esta vida Estamos de paso Somos peregrinos Hoy estamos acá Mañana Nos encontramos acá Y Jesús Se va Al Padre A prepararnos Sitios Y habitación Y En ese momento De prepararse Preparar sitio Y habitación Nos está preparando A nosotros Esas estancias Del cielo Por eso Tomás Le dice A Jesús Que él no sabe A dónde va Que no sabe Cuál es el camino Y Jesús Y Jesús Le responde Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie va Al Padre Si no es Por mí Así estamos Nosotros Muchas veces Amenazados Por tantos Temores Nos falta La esperanza La caridad Y pensamos Que todo Lo que creemos Y en lo que se fundamenta Nuestra fe Está a punto De desaparecer Le damos la importancia Más A las cosas pasajeras De este mundo Que al mismo Dios Hoy la iglesia Celebra La fiesta De nuestra señora De Fátima Se apareció A tres pastorcitos Jacinta Lucía Y Francisco Eran pequeños De ocho y nueve años La más pequeña Jacinta Francisco Y Lucía Era un poquito Más grandecita Los dos hermanitos Murieron a temprana edad Ofreciendo Rosarios Y estamos En el mes de Rosario En el mes Dedicado A la madre de Dios Y a la madre nuestra Familia que reza unida Permanece unida Y donde se reza El Rosario No falta Lo necesario A estos niños Se les apareció La Virgen Algunos la escuchaban Otros no Otros la veían Y Francisco Le faltaba Hacer más Sacrificio Y la Virgen Le dijo Que le faltaba Hacer más Sacrificio Más Rosario Para poderla Ver Y escuchar Algunas De esas dos partes Él podía Hacer O verla O escucharla Y ellos Y ellos empezaron A la temprana edad Niños de ocho Y nueve años Empezaron A hacer Sacrificio Ellos murieron A temprana edad Pero a esa edad Ellos hacían Penitencia No como los adultos Sino Hacían penitencia A unos niños Que a la edad De eso Dejaban los recreos En tiempo De verano No tomaban agua Y todo eso Le ofrecían Para salvar Almas Para Dios Ya en su muerte Ellos tenían El silicio La penitencia Y ya los médicos Le decían No usen eso Y ellos Se lo colocaban Porque ofrecían Todos esos sacrificios Por la salvación De las almas Y siempre Tenían el rosario En las manos Y tiempo Que les quedaba Libre Empezaban A hacer el rosario Y Lucía Sabemos Que estuvo En el convento La carmelita Que vivió Mucho tiempo Y a estas Tres niños Se les apareció Nuestra señora Pidiendo La paz Pidiendo oración Pidiendo rosario Y pidiendo La conversión De los pecadores El lema De Lucía Perdón De Jacinta Es amar Como Jesús Y el lema De Francisco Es sufrir Como Jesús Ellos Desde niños Tenían ese lema Y fueron Santos Y por eso Llegaron A las grandes Alturas Uno ve Un niño En esta edad No tiene ese Conocimiento Como lo tuvieron Estos niños A temprana edad Ese conocimiento De Dios Por eso Dios se manifiesta No solamente A los grandes Sino también A los niños Y a estos niños Se les anunció Algunos secretos Algunos mensajes Y uno de los mensajes Era pedir Mucho Oración Hacer muchos Rosarios Para evitar Las guerras El atentado Que hubo Contra el Papa Y las guerras Las epidemias Que presenta El mundo Hoy en día Pues le pedimos A nuestra Madre Santísima Hoy en su día Para que nos ayude A nosotros También A hacer sacrificio Por la conversión De los pecadores Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración De los fieles En la fiesta Nuestra Señora Pedimos al Señor Por cada una De estas intenciones Por la iglesia En la diversidad De comunidades E instituciones Para que manifieste A los ojos Del mundo La riqueza Del misterio De Cristo Roguemos Al Señor Por los religiosos Y las religiosas De vida contemplativa Que con su oración Constante En la austeridad Y el silencio Fecundan La actividad De la iglesia Para que sean Ejemplo Atrayente De sabiduría cristiana Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por los religiosos Y las religiosas Consagradas A diversos Los ministerios Eclesiales La catequesis De la enseñanza La predicación La atención A los pobres A los enfermos Para que sean Testigos Calificados De la fecundidad Del evangelio Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por los laicos Que dedican su tiempo A diversas Tareas Eclesiales Para que sean Luz de Cristo En medio del mundo En los diversos Ambientes sociales Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por los creyentes Y no creyentes Que entregan Su vida Sus bienes Con gran generosidad De ánimo Por causas Nobles Y justas Al servicio De los más Necesitados Para que no Desfallezcan Y perseveren En su empeño Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros Llamados A seguir a Cristo Viviendo Según el evangelio Para que el Espíritu de Cristo Nos ilumine Y nos impulse Con la diversidad De sus dones Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos los que Nos escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Y Youtube Y por las intenciones Del Santo Rosario Por la paz del mundo Jerusalén Y Venezuela Roguemos Al Señor En acción De gracia Por un año Más de vida De Luis Edgar Lucena García Y dando Gracias A Dios Por todo el personal De enfermería Hoy en su día Hoy en su día Roguemos Al Señor Por la salud mundial Por la pronta Recuperación De nuestros hermanos Enferno El Padre Víctor Julio De Ana Elda Delgado Elsa Roja Coromoto Mendoza Roguemos Al Señor Por nuestros hermanos Difuntos Por el Padre Por el Padre Steven Padre Roberto Arellano Por María Cristina González Morantes Anunciación Orduz Ibel Damarque Isabel Cristina Y María Natividad Sara Tibizay Miguel Ángel Elsa Y Lucy Josefina Mora Pernía Y Héctor Menese Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén En torno a la mesa Del Señor Los apóstoles De la verdad De Jesús En Nazareno Sus miradas Se posan En el Que resplandeciente Sal Como la luz De una estrella En la mañana Y les hijo Comandece Par Que es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para revisión De sus pecados Esa es la alianza De vida eterna De redención Y les hijo Comandece Par Que es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esa es la alianza De vida eterna De la redención Orar hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Padre Santo La ofrenda De nuestras humildes Que llenos de alegría Te presentamos Al celebrar La conmemoración De la Santísima Virgen María Y con seno Que asociado Al sacrificio De Cristo Recibamos el consuelo En la vida presente Y los gozos De la salvación Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracia Padre Santo Fuente de la vida Y de la alegría Porque en esta etapa Final de la historia Has querido revelarnos El misterio Escondido Desde el siglo Para que así El mundo entero Retorne a la vida Y recobre la esperanza En Cristo Nuevo Adán Y en María Nueva Eva Se revela el misterio De tu iglesia Como primicia De la humanidad Redimida Por este inefable don La creación entera Con la fuerza Del Espíritu Santo Emprende de nuevo Su camino Hacia la Pascua Eterna Por eso nosotros Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Oh, sana 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 Oh, Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, Señor Oh, sana 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 Oh, Señor Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándose gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, Padre Steven, Padre Roberto Arellano, María Cristina González Morante, Anunciación Orduz, Ibelda Marque, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibizay, Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Josefina Mora Pernilla y Héctor Menese, que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, almítalos a contemplar la luz de tu rostro. Te doy misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Enconte, Espíritu. Mi paso seco, mi paso soy, no como el mundo la ha ganado yo. Mi paso seco, mi paso soy, eso dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, juntos por la salvación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Nada te turbe, nada te espalde. Todo se pasa Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene nada le falta Solo paz para este amor Nada te aturbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios Pasta Amén Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Lávame Pasión de Cristo Confórtame Confórtame Como en Jesús Óyeme Y dentro de tus lagas Escóndeme No permitas No permitas que me acuare de ti Ven Ven Defiéndeme Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame Ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos amé Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos amé A nuestra Madre Santísima Pedimos por la salud mundial Por la paz del mundo Y por cada una de las intenciones Le decimos a ella Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos En la paz 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 Amén 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 y Madre nuestra. Aquí tienes a tus hijos, a quienes tanto amas. Nosotros también te amamos a ti, Madre querida, y en prueba de nuestro amor te ofrecemos, junto con nuestras flores, nuestros pensamientos, deseos, palabras y obras, alma, vida y todo nuestro ser. Señor, tuyos somos y tuyos queremos ser siempre. Defiéndanos de todo pecado, a que florezcan en nuestras almas todas las virtudes cristianas, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Felicitaciones a María. Te felicitamos, María, y te damos gracias, el Eterno Padre, por haberte hecho su hija, inmaculada desde el primer instante de tu concesión. Hoy te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te felicitamos, María, y te damos gracias a tu Hijo Jesucristo, por haberte hecho su madre, quedando virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Hoy te consagro mi cuerpo con todos mis sentidos. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te felicitamos, oh María, y damos gracias al Espíritu Santo, por haberte hecho su esposa, llena de gracia, llena de gracia y santidad. Hoy te consagro mi corazón con todos sus afectos. Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El día 13, el tema es la piedad. Por la virtud de la gratitud damos a nuestros padres el amor, el honor y el respeto que les es debido. Un hijo fiel es para sus padres, un hermoso y fresco jarmín, que les hace sombra en su vejez con la espesura de sus brazos y hojas. Viste en el verano sus tiendas de campo, y mientras reposa allí de las penalidades y trabajo de su larga carrera, le conforta las exquisitas fragancias que salen de entre sus ramilletes de flores. ¿Con qué ternura fidelísima y exactitud volvería María, cuando niña Ana y Joaquín, sus padres, a los sacerdotes y superiores en el templo, a José, cuando casada, amor por amor, respeto por respeto, honor por honor, fervor por fervor, servicio por servicio, ¿con qué fidelidad le pagaría un tributo que sabía que les debía de justicia? Debes amor y honor, no sólo a Dios, sino a tu padre, a tus maestros y a todos tus superiores. ¿Has pagado este tributo? ¿Lo pagas ahora? Examínalo bien, porque si dejas deuda, no entrarás en el cielo hasta que le hayas pagado todas. Ve cómo está el jamín en tu corazón. ¿Estás en flor? Estamos en mayo. Ofrece a María tu ramillete. Oración final. Oh Dios, que a tu pueblo sediento lo llevaste a las aguas salvadoras, a que comprendamos las maravillas de tu misericordia, para que, ayudados poderosamente con el auxilio de la Virgen María de la Fue Santa, bebamos con alegría en la fuente que es Cristo, el agua del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, recordemos que tenemos jornada de olla solidaria en la iglesia de Puente Real del Buen Pastor, el sábado 28 de mayo, a partir del mediodía. Entonces, las personas que deseen ir, pues van allá a la parroquia por ese horario, para el plato solidario para nuestros hermanos más necesitados. El Señor esté con ustedes. Con todo el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias. Gracias. Crecer en mayo, la Virgen María. Ave. Vente, Ave. Ave María. Ave, ave, ave María, a tres pastorcitos la Madre de Dios, descubre el miserio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ave, 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 ave de Jerusalén.